...y todos esos eran afluentes del lago de Tiscoco. Entonces allá por el año de 1960, ya preocupados los gobiernos por la devastación que se había causado ahí y por las colvaneras increíbles que se daban por el lago seco, decidieron crear el lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo, un lago que era parte de un proyecto para el manto o acuífero de la Ciudad de México recuperarlo y también fue un centro de investigaciones del Politécnico y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, por su misma situación geográfica, se convierte en un santuario de aves migratorias y finalmente, pues, esto es lo que vamos a sobrevolar. El lago Nabor Carrillo lo van a ver del lado derecho del avión. Y a la par que vamos a despegar sobre el lago de Tiscoco, vamos a ver del lado izquierdo, un municipio densamente poblado. Ese se llama Ecatepec, Estado de México. Algunas de sus partes están... son aceptamientos que alguna vez fueron irregulares sobre lo que fue el lago de Tiscoco. Del otro lado vamos a tener Chimalhuacán, también densamente poblado, también del Estado de México. También algunos aceptamientos irregulares sobre zonas que eran parte de la cuenca, la cuestre de la Ciudad de México. Y luego vamos a volar por el lado derecho del avión. Vamos a sobrevolar la alcaldía de Iztapalapa. Esa siempre fue tierra firme. De tal manera que del lado derecho del avión se van a ver las alcaldías que conforman el centro de la ciudad y los municipios del norte también conformados. Y del lado izquierdo del avión vamos a tener las alcaldías rurales de la Ciudad de México. Lago, Cipal, Andrés Echimilco y Calma. Eso lo hacemos de fruta hacia Toluca. Después de que crucemos la Sierra de las Cruces, que es la que separa Ciudad de México de la Ciudad de Toluca, les platicaré un poco más en torno a nuestro vuelo. En vía de mientras, les invito a que disfruten del vuelo, compañeras y compañeras sobrecargos, que son las encargadas de su seguridad. Muchas gracias.